...desde San Andrés Hidalgo, vamos a festejar todos juntos las bellas disciplinas Super Poporra, pídansecos navideños, dice Noche de paz, noche de amor Super Poporra, pídansecos navideños, dice Noche de paz, noche de amor Super Poporra, pídansecos navideños, dice Noche de peticiones y de salud Gracias por invitarnos Sin gran parte Y con parte Noche de paz, noche de amor 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 Gracias por ver el video